Durante la presentación de los CETES directos por parte del gobierno federal, Ernesto Cordero, secretario de Hacienda y Crédito Público, mencionó que esta es una nueva forma de ahorrar invirtiendo para los mexicanos. Resaltó que el ahorro significa oportunidad y posibilidades. Posibilidades de estudiar, posibilidad de construir un patrimonio, posibilidad de adueñarse de su propio destino y por qué no también posibilidad de darse un gusto. Los CETES directos tienen varias bondades, varias ventajas que me gustaría mencionar. La primera de ellas es que permite hacer inversiones desde montos muy bajos. Desde 100 pesos se puede comprar papel de gobierno sin pagar un solo peso por comisión. Adicionalmente, los CETES directos nos van a permitir aumentar la penetración financiera en los servicios en la población en general. En su momento, el presidente de México, Felipe Calderón, participó en la compra de un CETE certificado de la Tesorería, poniendo así el ejemplo para los mexicanos interesados en ahorrar de esta forma novedosa. El Ejecutivo de la Nación dijo, se busca fomentar la participación de la gente en el sistema financiero, además de promover hábitos como la planeación, el ahorro y la buena administración del patrimonio federal. Este programa nos va a permitir abrirle las puertas a todas las personas para que conozcan estos instrumentos financieros y para que tengan la oportunidad de invertir su dinero en beneficio de su familia. Por otra parte, al invertir en deuda emitida por el gobierno federal, se financia directamente las obras, los programas que se realizan todos los días para combatir la pobreza, para fomentar el desarrollo, para invertir en infraestructura, para financiar la educación, la salud, la seguridad, etc. Es decir, este es un esquema donde todos ganamos. Ernesto Cordero mencionó que la compra de CETES funcionará a través de Internet, de una línea telefónica o visitando alguna sucursal de Bansefi. Destacó que la compra de CETES no generará comisiones y resaltó que México entra al selecto grupo de países que permite a los ciudadanos tener papeles de gobierno. Mayores informes en www.cetesdirecto.com.